Comunicación telefónica con nuestro amigo, el Doc Diego Martínez, neurólogo. Buenas tardes, Doc. Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Dieguito, concretamente, ¿qué es lo que se hace en este tipo de diagnósticos cuando se habla de un tumor cerebral en un paciente de 14 años? Mira, yo tuve la oportunidad de escuchar a la directora de la clínica. Sí. Habló de un par de cosas que me parecen interesantes. Por un lado, habló que ese tumor tiene una ubicación positiva y habló de que no afecta a zonas muy relevantes. Lo que está queriendo decir con esto es que, evidentemente, no está ubicado en zonas que puedan afectarle el habla, que puedan afectar la parte nodora, la parte sensitiva, con lo cual habla de un mejor pronóstico, llamémoslo, más operatorio, ya que no está afectando zonas que puedan dejar secuelas después de la cirugía. Bien. Habló de un tumor grande, con lo cual esto habla de que debe tener un tamaño considerable, hablamos también por arriba de los 5 centímetros, haciendo una presunción, porque es lo único que sabemos en función de lo que esta médica expresó. Habla de una lesión única, que eso también es importante, porque nos habla de que no es un tumor en otra parte del cuerpo que hizo, por ejemplo, una metástasis en el cerebro, sino que hablamos de un tumor que es primario del sistema nervioso central. ¿Me entiendes ahí? Sí, sí, perfecto. Y lo otro que me parece interesante es que, bueno, no se anima a decir una valoración de cómo va a ser el futuro del máximo. Claro, cómo va a ser el después de la intervención, digamos, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona cada paciente puntualmente. Eso también porque son prudentes, no están haciendo futurología. Claro. No, pero además, Diego, ¿cómo se sabe la característica, el análisis patológico que le hacen al tumor y en función de si es benigno o maligno, qué es lo que puede pasar? Mira, básicamente, Pau, lo primero que se hace es tomar la muestra, se hace un análisis general y con eso se determina un tipo de histología o de tumor. Y a partir de ahí se le hacen marcaciones mucho más específicas y con eso uno obtiene el nombre y apellido del tumor. Y a partir de ahí se define el tratamiento. Si es benigno, lo más probable es que con la cirugía alcance y no se necesita hacer ningún otro tratamiento. Ahora, si es maligno, lo más probable es que en función de un oncólogo, un neurocólogo, se defina un tratamiento tanto de quimioterapia como de radioterapia. O sea, para prevenir la aparición de algún otro tumor, ¿no? Y ustedes, por la morfología, perdón, ¿se dan cuenta si es benigno o maligno? Bueno, ella, en el parte que Dios dejó delinear como que le parece que es muy positivo el futuro y que ella creería que podría hacer algo con un buen pronóstico. Con lo cual, tratando de decir que por imágenes pareciera que fuera benigno. Uno se puede dar cuenta de algunas cosas. Claro, pero uno no puede afirmarlo hasta que no tenga la anatomía patológica y es lo que dice mismo. Uno no puede hacer psicología, tiene que trabajar con las palabras justas, digamos. Diego, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque en estas situaciones entramos todos en pánico, ¿no? Como una cosa sin reno. Le doy la cabeza a mi chico, a mi hija, ¿qué hago? Él vomitó, Connie contó que había tenido un desmayo. ¿Hay alarmas previas? ¿Hay signos previos? Mira, yo creo, pero lo más importante es, si hay un dolor de cabeza que antes no tenía, digamos, un dolor de cabeza que aparece nuevo y que es distinto a cualquier otro dolor de cabeza que pudo haber tenido un chico en el contexto de su vida, un desmayo, un vómito en el contexto del dolor de cabeza, eso obliga a una consulta urgente. Sí, inmediata. El dolor de cabeza, si es asociado a un vómito severo, habla de que la presión adentro de la cabeza está aumentada. Claro. Y entonces eso fue lo que llegó a que determinaran, y seguramente haciendo una imagen del cerebro y descubriendo el tumor cerebral del máximo en este caso. Son operaciones que más o menos cuánto demoran, Diego. Mira, ellos hablaron de ocho horas. Es muy difícil poder decirte cuánto. Calcularle que ocho o más horas, dependiendo de qué ingresa, lo duermen, lo ubican, realizan la cirugía, la terminan, la despiertan y salen del quirófano, digamos. El proceso de la cirugía es largo, no es solo el estar trabajando, sino todo lo que conlleva la preparación. Y el posoperatorio también es largo, le lleva muchos días la internación, en terapia intensiva. ¿Cómo sigue después de mañana la historia? Mira, depende primero de qué pasa dentro del quirófano. Si es una cirugía que sale bien y no hay complicaciones, podemos estar hablando de que hay operatorios de pacientes que están una semana y que van a la casa en nuestro estado. Depende de lo que pasa en el quirófano. Siempre después de la cirugía va a pasar a terapia intensiva, en este caso seguramente a una terapia intensiva pediátrica, porque está justo en el límite entre pediatría y a los 14, 15 años, es como una edad límite, pero va a pasar seguramente a la terapia intensiva de pediatría, va a pasar la evolución. Y ahí se verá como evolución a él. Sí, 24, 48 horas, Pedro, y a partir de ahí definirán si pasa a piso y se pasa a su casa a partir del tratamiento. Gracias, Dieguito. Como siempre, un placer. No, gracias a usted. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. Estábamos antes hablando de la relación familiar, ¿no? Siempre fue compleja, me parece, del primer momento. Si nos remontamos en el tiempo, ellos se conocen medio azarosamente, ¿no? Sí, se conocen. Yo justamente estaba el día que se conocieron. ¿En serio? Sí, porque fue en un cumpleaños de Antonio Cafiero, que ya está fallecido, pero bueno, hacía siempre los cumpleaños con un montón de dirigentes peronistas y con los periodistas que cubríamos peronismo. Ese día siempre hacía unas fiestas grandes, entonces entró Alberto Coan con Cecilia Boloco, todo el mundo se dio vuelta a verla. ¿Fueron ellos juntos? Sí, acompañó, él estaba, Coan estaba casado, creo, no, no es que fue con él, él la llevó a la fiesta, Menem llegó después. Polémico. Se empezaron, como todos, a pelear. ¿Cómo le decían a Coan el monje? No, ese es otro. No, no, no. ¿Ese va a usar? ¿A dónde había sido la fiesta acá? En la casa de Antonio Cafiero, acá en San Isidro. Ah, sí. En su casa de toda la vida, hacía cumpleaños. Bueno, esa noche entró la Boloco, se dio vuelta a todo el mundo. Sí, la mujer hermosa, hermosa, qué sé yo, todos la empezaron a mirar. Ella estaba en otra mesa, la habían sentado con Cafiero. Menem estaba, bueno, había toda una interna. Y además Cafiero tenía su propia interna con su cantidad de hijos, su mujer nueva, bueno, todo un lío. La cuestión es que hubo un show de tango, Menem creo que tardó dos minutos en ir a agarrarla a Cecilia Boloco. Y desde ese día comenzó un poco la relación. Como era Menem seductor en ese momento, la sacó a bailar, se la robó al cumpleaños. Y ella, bueno, ahí se conocieron. Que la cautivada también por esa situación. Exactamente. Y la posibilidad de ser primera dama, ¿no? Bueno, estaban las elecciones que estaban por venir, se empezó a especular, empezaron una relación. ¿No había tenido un novio presidente también? No, habían dicho que ella quería estar con Fujimori. No, de Fujimori. Claro, que se decía un montón, que Cecilia Boloco. Bueno, se encendieron un poco las alarmas en ese momento porque empezó esa relación. Se llevan más de 30 años, Menem con Boloco. Empezaron una relación. Y realmente yo en ese momento trabajaba para La Nación. Volví y decía, mirá, esto va en serio. Estos dos se ven, se empezaron a ver, qué sé yo. En ese casamiento se casaron. En ese casamiento con empanadas. En ese casamiento que no se iba al casamiento. ¿Te acuerdas que no se besaron? También fuiste al casamiento. Fui al casamiento a cubrir el casamiento, a la ceremonia. Después hizo una fiesta popular con locro y demás. Sí, en La Rioja. En La Rioja. Esa imagen la recordamos. Esa imagen la recordamos. Es muy fuerte. ¿Vos no sabés lo que fue? Se besaron así. No, besaron, Mauro. Besaron. Pero vení, dale. Si no, el casamiento fue en el año 2002, creo. Sí, es verdad. Toda una polémica. Salieron a saludar. Después fue la fiesta, esta fiesta popular. Y yo te juro, estaba abajo de una mesa tratando de... Estaba hablando con un gobernador y ellos estaban ahí... ¡Qué rap, polémico! No, no. Abajo de una mesa. Abajo de la mesa tirada. ¿A dónde fue el gobernador? No, se entendió, se entendió. Bien. Te quiero decir, tratando de ver... ¿Qué estabas haciendo? Y abajo de la mesa... Era urtube. Ah, se veían las manos. Se agarraban las manos y se... ¿Viste esas cosas que vos decís? Bueno. Por debajo de la mesa. No es para la cámara. Bueno, ella estaba parecida enamorada. Después en el momento que él estuvo preso también... Bueno, ahí también estaba, yo cubriendo eso. Y ella estaba todo el día... Y los pocos que iban a visitarlo, a Menem, porque digamos, era la mancha venerosa, estaba preso en la quinta de Acán Don Torcuato, de Gostañán, de Armando Gostañán. Uno de los pocos que iba era Daniel Scioli. Y todos los que salían te contaban, pero estaban horas. Y ella estaba todo el tiempo como atendiéndolo, tirada como acá y agarrándolo, como una cosa que vos decís, bueno, es para la cámara, no es para la cámara. Pero bueno, bueno, y finalmente después... Se bajó la prisión, esa domiciliaria, ahí adentro con él, todo un panorama complejo. Él iba a ser candidato. Sí, digamos, de lo que ella había fantaseado era otro escenario. Claro, claro. Otro escenario se complicaba, pero a Menem termina siendo candidato presidente. Pero se bajó el balotage. Claro, pero bueno, ese día estábamos acá en el hotel presidente, ella estaba y él estaba a punto de... Todo el mundo decía, bueno, se va a bajar. Había tenido la primera vuelta con Néstor Kirchner, había ganado la primera vuelta, pero en la segunda vuelta todo el mundo decía que iba a perder la elección. Y a ella, ahí ya se le escapaba, digamos, todo el proyecto político que decían que iba a tener. Bueno, finalmente Menem, a la otra noche se va a la Rioja, renuncia al balotage, pero tienen un hijo, tienen a Máximo. Tienen un hijo que también fue muy controversial, porque bueno, las maldades de todos, se podía ser papá. Bueno, no sabés las cosas que yo escuché. Si no, si era, si había habido una inseminación. No te puedo decir. Sí. ¿No? Sí, sí, se decía todo eso, que no era hija de él. Bueno, finalmente tuvo el hijo, el proyecto político de Menem se terminó y con eso también terminó con el tiempo su matrimonio. Y ahí, bueno, por ahí... En teoría, por lo que se decía, es que ella le había sido infiel. Ellos se separan en el 2007, pero parece que a fines del 2006 aparecieron fotos de ella en Miami, en la playa, con un empresario italiano. Que ese habría sido el principio del detonante de todo lo que fue después la separación. Igual, hablando del entorno familiar, nunca aceptaron este romance, este amor. Su lemita jamás lo aceptó, ¿no? Me parece. ¿Cuántos tiempos estuvieron casados mientras estaba el bebé? Ellos. Y mirá, se casaron en el 2001 y Máximo nació en el 2003. Y se separaron en el 2007. Oficialmente en el 2007. Y el divorcio se firmó recién en el 2011. A lo que voy es que, por lo pronto, durante esos cuatro años, él tenía una relación con su hijo. Sí. O sea, entonces... Vivían acá, vivían en Chile. Sí, ella viajaba, yo creo que yo sé ni cuándo. Ella viajaba mucho, pero existía una relación. Sí, pero que duró muy poquito tiempo y después lo que contó él este año, en mayo, cuando Berlinda la entrevista, es que durante todo este tiempo la madre, el hijo Máximo, que Carlos Menem no había sido un padre presente, que no había estado nunca en su vida, pero que para los cumpleaños a él le llegaban regalos gigantescos. Ah, mira, ¿qué le regalaba? Entonces decía, juguetes enormes, era un niño de cuatro, cinco, seis, siete años que vivía en Chile. Bueno, mentalidad antigua, ¿viste? Claro, pero ¿qué pasaba? No eran de Carlos Menem. Después, con el tiempo, cuando él crece, Cecilia Boloco, su madre le cuenta, mirá, hijo, nunca te los mandó. Eran regalos que yo te hacía, pero que los ponía en nombre de tu padre para crear. Pero no me lo cuentes nunca. ¿Y para qué les dices? Si lo vas a hacer, mandaré la mentira. ¿Para qué le cuenta, Pablo? No se cuenta, es maldado. Debería de existir un delito para calificar ese tipo de reacciones. Para los padres y madres que sepan esas cosas. Por eso él, entre tantos enojos, considera a Carlos Menem como su padre biológico, pero no el padre de crianza porque no se va a presentar.